El desafío del día de hoy es no caerse al momento de pedalear De esta botella a otra botella Salud y buen día Amigos y amigas Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de Viendo Qué Pinta Nos encuentran afuera de Tocalla con frío, estamos en zona de bodega Y hoy nos invitaron a una excursión muy muy piola, vamos a ir en bici recorriendo bodegas Así que el desafío del día de hoy es no caerse al momento de pedalear A nosotros nos dijeron, bicicleta gigante, como para 12 personas Y vino y dijimos, sí, nos tiramos de cabeza Así que acompáñanos A ver qué pinche Llegó nuestro transporte, Mechi, ¿cómo te ves? ¿Cómo te ves pedaleando acá? Tengo un poco de miedo Tengo un poco de ansiedad Me gusta mucho esto Tenemos acá el asiento Con los pedalcitos, una barrita Tenemos una barrita que la verdad que me tienta mucho Hermoso Así que bueno, vamos a ver cómo es esta experiencia Acá viendo qué pinta La excursión arranca en la bodega Carinale Una bodega boutique chiquitita acá De Maipú, que es hermosa Acá pueden ver, estamos en los barriles Donde alinejan el vino Y después llegan las botellas Nos explicaba a la chica que a partir del año pasado La bodega tenía algunos dueños que innovaron con su marca Y acá conviven dos dueños Unos franceses que hacían un vino muchísimo más fuerte Que se han ido el año pasado Y estos nuevos dueños que son argentinos Que hacen un vino muchísimo más frutal Y más amable para tomar Tenemos el vino fuerte francés Y el vino argentino más amable Son las 10 de la mañana Y se avecina la primera degustación El desayuno El desayuno del día Tercera copa Acá hicimos un Syrah Un Cabernet Y vamos a probar uno y uno Tercera copa, 11 de la mañana No hay que aclarar eso Pero bueno Bueno, son las 11 de la mañana Como les dijimos Y pasaron 3 copas ya 4 en realidad Porque una la compartimos Y ahora vamos a dirigirnos A comenzar a pedalear Así que Como les dijimos El desafío del día va a ser No caerse de la bici Me parece porque ya 11 de la mañana No desayunamos nada Mal Mal ahí Error Error Así que bueno Vamos a ver qué onda Ahora nos vamos De esta bodega A otra bodega Con esa bici gigante Que dieron de 12 asientos A seguir degustando Rico y buen vino Un niño Arrancó el recorrido de bicis Lo que es esto De la consola La picada que va pasando Y hay que pedalear Yo aprovecho para hacer el ejercicio Estamos acá Queda la picadita Queda la picadita Y acá nos sostenemos Porque se van a piernas Qué responsabilidad, ¿no? A ver, sí Que me lleguen a la picada A mí Me odia todo el grupo No, por eso No la quiero ni tener Bueno, y además que Vas pedaleando Por los viñedos Tenés estos increíbles Paisajes de fondo Y miren lo que es eso Dios mío Argentina, mi país Qué hermoso sos El recorrido está muy bien organizado Y se realiza a través De la ruta del vino En la zona de Maipú Durante el recorrido Vas disfrutando Una picada de fiambres Súper completa Y degustando Vinos mendocinos Y si se preguntan Si pedalear requiere De mucho esfuerzo Realmente no Tienen un sistema Que permite gozar Al 100% De toda la experiencia Bueno, podemos registrar Como Mechi cada tanto Mechi cada tanto Se cerra toda una Y frena Eso no es compañerismo Mechi, eh Dejá que pedalen Todos los demás Vos ahí Bueno, ahí va Vamos Vamos que vos podés Bien, Mechi Por el pueblo No, no, no Casi perdemos a Mechi A Mechi No te vas a perder Seguimos el recorrido Y estamos en La Meleska Y es el lugar donde Hacen aceite de oliva Y hechizo Boutique Súper especial Y riquísimo Nos dieron una degustación Espectacular Con una focaccia Porque también cocinen Que no se la pueden creer Así que Recomendadísimo Salud ¿Qué decís, Mechi? ¿Qué decís, Mechi? Que papel es no Y de repente De repente salimos acá De la aceitera Y tenés esta vista Miren lo que son Las vistas en este recorrido En esta excursión No se puede creer Por favor La precordillera La cordillera por detrás Volvemos Volvemos A la bicicleta Una locura Esta bicicleta Miren Tiene espacio para Seis ciclistas De cada lado O sea Doce Wine Beetle Que son los encargados De esta excursión Que está Espectacular Arranca nuevamente El recorrido En la bici Aprovechen los últimos 5 minutos A tomarse todo Nos vamos Y acá se sigue escabeando ¿No? Vamos a la tercera parada Que es una bodega Llegamos a Tempus Alba La tercera bodega Del día de hoy Así que contentos Parece hermosa Mirenla El patio de esta bodega Es hermoso Gente Hermoso No saben Donde llegamos Aparte Venimos con un clima espectacular Nosotros no nos podemos quejar No, se puede creer El día está sin una sola nube Y hay un solazo Un solazo Miren lo que es este lugar Una belleza Tenés las mesitas acá al sol Un Una hamaquita ahí Un columpio Que es una locura Y queríamos decirles algo Que es que Estamos súper recontra Felices con esta excursión Son los chicos de Wine Beach Yo siempre cuando llegué a un lugar Busco excursiones piolas Que sean distintas Que sean divertidas Donde podamos conocer gente Me contacté con ellos Y fue increíble La mejor decisión que tomamos Desde que llegamos a Mendoza Nos estamos muriendo de risa Conociendo gente Conociendo historias Los chicos que son lo más Y la excursión que está buenísima Estamos aprendiendo un montón Se las recomendamos de corazón Y ahora vamos a conocer La bodega Que tiene una pinta Mechi La última del día de hoy Vamos a cortar la cápsula de exposición Que es la cápsula de estaño Se corta abajo de la mosquita del vidrio ¿Ven? La idea Es que vos puedas sacar Esta parte hacia arriba Y te quede vestida la botella ¿Por qué? Porque hoy en día Vos tenés La botella de exposición La foto Que más va a ver la gente La que más va a vender No va a ser La que saque tu fotógrafo En el mejor momento Con todo preparado Va a ser la foto que saque Un influencer cualquiera De 18 años ¿Vendés? Y que de repente Vas a ir en TikTok Y la ven un millón de personas Entonces Vos nunca tenés que tapar La etiqueta con tus manos Y vos al vino Entonces lo servís así Lo levantás así Y esa última botita Que puede llegar a caer La idea es que esto También te puede ayudar A atajarlo Entonces Vos acá tenés El tiempo La plata Y la personalidad De una persona Que ha dado todo lo que tiene Para acá Entonces tiene que salir Perfecto Estamos con Nico El encargado de Wine Beetle Y el creador Acá en la Argentina Es una de las únicas visitas Sí Hay tres en total Hay una en Córdoba Que se dedica al vino Perdón A la cerveza Hay una en las grutas Que hace el costado del mar Y te pone en Pelabuca Hace una fiesta que se yo Y está esta que es del vino Esta creo que es la única Del vino Que hace un circuito Verdaderamente para turistas Es espectacular Y comentanos Cómo arrancó la idea Cómo se te ocurrió Tomando Me gusta Así arrancan las buenas ideas Las buenas ideas Nacen así Quiero contarte Que nuestro nombre Salió tomando un vino Sí, es verdad También Lo que pinta Salió tomando un vino Así que bueno Y cómo fue La idea fue así Bueno Hernán Que es mi socio Estábamos Haciendo dedo En carpa En Europa Cuando terminamos Una beca Que estábamos en Berlín Que la gente En 15 minutos Se chupaban Dos litros de cerveza Y quedaban En el reloj Y dijimos El mejor concentro Que viste en mi vida Pero por supuesto Necesito esto Necesito esto En Mendoza En Mendoza Por favor Tal cual Pero para el vino A mí siempre me gustó Fui a charlas Y demás Y además de vivir Viste siempre En la zona del vino Pareció que a Mendoza Estaba bueno Agregarle una experiencia Innovadora Y de calidad Ambas cosas Que a veces Es medio complicado Que estén juntas Y bueno Con el tiempo Se fue desarrollando Primero eran eventos privados Y ahora es un tour Abierto al público Muy bueno ¿Cuánto tardaron En construir El bicho? Más o menos A ver La construcción Cinco meses Cinco meses Pero se nos desarmaba Todos los viajes Sí, pero igual Fuimos con un taller Nosotros lo dibujábamos Comprábamos Hicimos unos números Y lo armaron en un lugar Y cuando nos lo entregaron Tardamos nueve meses En ajustarla Bien Y eso fue nosotros Soldándonos Nosotros Haciendo el mantenimiento Y bueno El proyecto Incluyendo esos nueve meses La pandemia El primer año Que casi no anduvo Cuenta con ya Casi cinco años de andar Bueno gente De verdad Vengan a vivir La excursión Esta experiencia Espectacular Con Wayne Beetle Con Nico Y con Agustín Su compañero Que la rompen Todas Y bueno Muchísimas gracias Muchas gracias Nico Espectacular Gente hasta acá Llega el video Recomendadísima Esta excursión De verdad La pasamos muy bien Muy divertida Aparte También te enseñan Un montón de cosas Sin duda Tienen que conocerla Aprendes muchísimo Y te divertís Que está buenísimo Uno cuando viene de vacaciones Cuando viene a casa Un lugar Se quiere divertir Y la verdad Que estar en esa bicicleta Con esas vistas Espectaculares No tiene precio Y muchas gracias Por ver este video Pueden suscribirse al canal Seguirnos en todas las redes Aparecemos en todas las redes Como Arroba Viendo que pinta Y bueno Nos vamos Cuéntenos en comentarios Si les gustan Este tipo de experiencias Si les gustan Que mostremos Lo que vamos haciendo En los lugares Donde estamos Y muchísimas gracias Por este aguante de siempre Y suscribite A ver que pinta